Hola, en esta clase vamos a aprender cómo realizar un cambio de base en la matriz asociada a una aplicación lineal. Para eso comencemos antes por recordar cómo podemos utilizar nosotros la matriz asociada a una aplicación lineal. Recordemos que las aplicaciones lineales operan entre espacios vectoriales, un espacio vectorial de partida que llamaremos B corta y un espacio vectorial de llegada que llamaremos W. Cuando tenemos la matriz asociada a una aplicación lineal en bases AB, la primera letra está indicando que es una base del conjunto de partida y la segunda letra indica que es una base del conjunto de llegada. Estas bases pueden ser cualquiera, desde las canónicas hasta las bases más desagradables que se puedan imaginar. Lo importante es que sean bases de estos espacios vectoriales respectivamente. Ahora, una vez que tenemos una matriz de estas características, ¿cómo es que la utilizamos? Pues esta matriz lo que hace es multiplicar a un elemento V, que pertenece al conjunto de partida, pero este elemento debe estar en coordenadas respecto de la base A. Y al hacer ese producto, lo que obtenemos es el transformado de ese elemento, pero también leído respecto de la base B en este caso. Entonces, esta matriz nos permite a nosotros mediante un producto encontrar el transformado de cualquier elemento del conjunto de partida. Lo que cabe destacar aquí es que tanto este elemento como este elemento están en coordenadas de las bases que me dicen la matriz asociada. Entonces, muchas veces tenemos una matriz asociada en alguna base que no nos sirve. Por ejemplo, la matriz asociada en bases canónicas es la que utilizamos para buscar el núcleo o Kerr, la imagen, los valores propios y así un montón de operaciones. Por ejemplo, composición de transformaciones lineales, a mí me gusta mucho usar la matriz asociada en bases canónicas, la inversa de una aplicación lineal y así. Entonces, muchas veces tenemos una matriz en bases que no nos gustan y queremos ir a bases que nos gustan un poco más. Entonces, esta clase se trata de aprender cómo ir de una matriz en algunas bases a una matriz en bases diferentes. Tengamos entonces en cuenta esto que acabamos de decir, porque ahora vamos a hacer este análisis lógico de cómo, a partir de la matriz asociada en bases AB, podemos llegar a la matriz asociada en bases A'B', siendo que A' y B' son diferentes, claro. Entonces, hagamos lo mismo que hicimos aquí, pero para esta nueva matriz. Es decir, sabemos que esta matriz en bases A'B', al multiplicar un vector que está en base A', nos dará el transformado de ese vector en base B'. Partamos desde esta parte. Nosotros sabemos que si tenemos un vector que está en base A', al multiplicarla por un matriz de cambio de base, podemos llevarla a la base A que tenemos aquí. Es decir, podemos escribir P por A'A y al hacer este producto, pues lo que nos queda aquí será este mismo vector visto desde la base A. ¿Estamos de acuerdo? A continuación, vamos a multiplicar aquí por la izquierda, por esta matriz. Porque claro, si se fijan, esta matriz por todo esto, es decir, por las coordenadas del vector en base A, ya lo sabemos, es el transformado de B en la base B. ¿Bien? Fíjense, esta matriz es la misma que aquí y este vector, pues es esto de aquí. Entonces, todo esto ahora será el transformado del vector, pero en base B. Finalmente, vamos a multiplicar por una matriz de cambio de base. Nosotros no queremos el transformado en base B, sino que queremos el transformado en base B'. Entonces, al multiplicar por la matriz que me va desde B a B', ahora todo este resultado será lo que queríamos. Será el transformado del vector B en base B'. De esta forma comparemos. Lo que está del lado derecho es exactamente lo mismo, es lo que queríamos encontrar. Aquí tenemos el vector en base A' y aquí también. Y luego, aquí tenemos la matriz a la cual queríamos llegar. Que si se fijan, es equivalente al producto de estas tres matrices. Dos matrices de cambio de base y la matriz asociada desde la cual partimos. Entonces, si no conocemos esta matriz, podemos obtenerla mediante un producto de matrices. Vamos a escribir entonces esto en limpio. La fórmula entonces que pueden recordar es esta de aquí. Lo he puesto con colores para que se aclaren bien de cuáles son las bases. Fíjense que aquí tenemos la base AB, que es la base de la cual partimos. La base A la ven aquí y la base B la ven aquí. Y luego está la matriz en bases nuevas que queremos obtener. A' y B'. El A' está aquí y el B' aquí. Entonces, cuando tengan que utilizarlo, yo les recomiendo que copien esto en la parte superior de la hoja. La tengan ahí de referencia y en base a esto luego resuelven el ejercicio. Por supuesto que vamos a ver a continuación un ejemplo para que quede bien claro cómo aplicar esto. En este ejemplo tenemos la base B que es 1-1, 1, 0. La base D que es 1-2, 3, 1. Y la matriz asociada a una aplicación lineal que va de R2 a R2 en bases BD es 1, 2, menos 1, 4. Y nos interesa encontrar la matriz asociada a esta aplicación lineal, pero en bases canónicas. Entonces, basándonos en esta fórmula, vamos a adaptarla a las letras que tenemos. Es decir, esta es la matriz desde la cual partimos, que es la matriz asociada a la aplicación lineal en bases BD. Luego, de este lado vamos a escribir la matriz asociada en las bases que queremos, es decir, en bases canónicas. Fíjense que estoy usando los mismos colores que antes para que entendamos ahora qué letras escribir aquí en las matrices de cambio de base. Siguiendo los colores tenemos aquí el violeta, que es el canónico. Y aquí el amarillo, que en nuestro caso es la base B. Luego, aquí el azul, que en nuestro caso es D. Y aquí el naranja, que en nuestro caso es la canónica. Y ahora que tenemos todo copiado como corresponde con nuestras letras, pues a calcular. Esta matriz la conocemos. Luego, esta matriz de cambio de base es la más fácil de obtener. Nosotros vimos en las clases anteriores que cuando queremos la matriz de cambio de base de una base cualquiera, la canónica, se obtenía simplemente colocando la base B en columnas. Es decir, 1-2 y 3, 1. Y ya está. Por otro lado, aquí no es tan fácil. Cuando la letra C, es decir, la base canónica, está primero, lo que hacemos es poner la base B en columnas, pero eso calcular la inversa. Entonces tenemos para la base B, 1-1, 1-0. Y a esto le calculamos la inversa. Lo que tienen que hacer ahora es calcular esta inversa y luego hacer el triple producto de estas matrices. Y una vez que lo hagan, van a tener perfectamente la matriz asociada a esta aplicación lineal en bases canónicas. Como hoy no traje la calculadora y no tengo muchas ganas de ponerme a hacer todas estas cuentas a mano, es algo que se los voy a dejar a ustedes. Estoy seguro que con toda la práctica que tienen hasta ahora, no van a tener problemas en hacer eso. Lo que sí les quería mostrar, que es lo importante, es cómo pasar de esta fórmula a nuestros datos. Es lo que suele liar. Ahora los quiero dejar pensando con una cosa. No sé si ya saben de autovalores y autovectores o vectores propios y valores propios, pero si ya lo estudiaron estoy seguro de que esta expresión de aquí les suena bastante. p a la menos 1 por a por p es igual a d, donde d es una matriz semejante a, conocida como matriz diagonal de esta matriz. Muchas veces estudiamos nosotros diagonalización de matrices y nos topamos con esta ecuación. ¿No notan ustedes una similitud entre estas expresiones de alguna forma? Bueno, los dejo pensando con esto. Posiblemente en las próximas semanas haga un video explicando esto, porque claro, está bueno saber de dónde vienen las cosas. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!